unos invitados especiales desde sear o washington para el mundo entero especialmente argentina argentina aquí usted es una información tremenda del mismo debimos argentinos aunque factores ministros y líderes en general cristiano general así que hermano entonces tremendo así que los invitamos que usted compartan esto que compartan todo esto con todos sus amistades en este momento compartan aunque hermano necesitamos que todo mundo conozca esto la gente no sabe estas cosas y ya es hora que la sepa así que me rompe está en youtube mi hermano los milarrincón de over soto maria gonzález todo lo que están conectados en youtube facebook mi hermano empieza a compartir esta información que es valiosa así que argentina los dejo ustedes con mis hermanos a presentar la que rápida aquí recuerden bueno para que no saben quién soy yo yo soy robert muñoz yo canciaro washington acá los eeuu acá director de cristo libera internacional un ministerio de guerra espiritual aquí este ministerio que cristo formó y él mismo lo dirige para entregárselo a su pueblo a su amada esposa para que aprendan guerra espiritual para que sacan a los demonios de la iglesia eso es modo de división de pelea de mochinchas enfermedades diabéticos y colesterol hay que expulsados de la iglesia para que la iglesia pueda avanzar y conquistar mucho más fácil todo en el nombre de jesús por supuesto pero hay que hacerlo entonces este ministerio te es una escuela de gratis hay tengo una escuela gratis en todos los países argentina que para usted así que mi hermano le presento aquí a el incente prendo aquí a la coordinadora argentina la pastora claudia mi hermana bendiciones bendiciones amados que estamos bueno estamos sí 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 amado acá estamos juntos juntos los coordinadores de intercesión el pastor aquí de mar de plata tenemos a todos los hermanos que están presentes para animarlos a animarlos a hacer un el curso no en la escuela de liberación cristo libera argentina para que pueda instruirse en todo lo que sea guerra espiritual porque la verdad que estamos los últimos tiempos y es necesario saber todo todo lo que se ha relacionado todo con la guerra espiritual que hoy por hoy necesitamos esas armas nuevas que para nosotros porque anteriormente no sabíamos que era esta forma normalmente se hacían las administraciones de una manera excepcional no que se me se manifestaba en tener un que estar cuatro o cinco personas agarrándola ahora es distinto es todo bajo control y bueno la verdad que es maravilloso yo del 2017 al 2018 termine el curso mi hermana perdón tiene cantidad de cosas que decirles ustedes bastante pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para también presentación a los otros hermanos que están ahí y luego ahora sí hablen ustedes lo quieran decir algo que cuando están en este ministerio el señor como que nos dan noción no da nueva fuerza porque porque sabemos que los demonios que estaban ahí que ya se fueron nos impedía incluso decir muchas cosas a ver mi hermana siguiente 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 bueno soy Paola Grimaldi si de coronel pringles al sur de la provincia de buenos aires argentina y estamos haciendo un poco de frío aquí en coronel pringles pero aquí estamos y gracias a dios un día lindo hoy y lo más hermoso si desde que comenzamos en el ministerio que es después nuestras vidas fueron cambiando y ese es el testimonio más lindo no los frutos que estamos teniendo en nuestro ministerio las vidas cambiadas y transformadas ver en algunos en un instante otros ver el proceso como van cambiando dios hace de diferentes maneras con cada familia con cada persona pero las vidas son cambiadas realmente transformadas y eso es lo que queremos presentarles amén amén a ver no quiero extenderme más porque va a tener el tiempo para hablar bastante apenas 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 donde están ubicados ustedes el nombre donde están ubicados en argentina porque entiendo que argentina es grande a ver hermano familia belén hola que tal bendiciones hermanos nosotras somos de mendoza estamos viviendo actualmente acá y estamos en el centro centro de mendoza ciudad mario mi esposo y yo belén amén a ver el mario hemos aprendido muchísimo que tal buenas tardes estamos saludándolo acá de argentina de la ciudad de mendoza la verdad que este gran avivamiento que ha empezado en argentina se va a seguir extendiendo sabemos que el señor como la gran parte de mis hermanos pastores están diciendo que el señor viene pronto ya viene pronto por su iglesia una iglesia que estaba viviendo en santidad así que estamos viviendo ese gran avivamiento en nuestro país y es increíble como este ministerio una vez que llegó acá se sigue expandiendo por muchas ciudades y eso es lo bueno que tiene este gran ministerio no guau 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 gracias gracias hermano gracias no bueno aquí le presento aquí al pastor enrique que es un honor tenerlo aquí el nombre el hombre es un hombre tremendo allá en mar de plata no hay hermano no se escucha pastor ahora sí ahora sí ahora sí bien bien mi nombre es enrique oliver soy pastor de acá de la ciudad de mar de plata con una visión de pastorear toda la ciudad si a mí me dicen que congregación tenés y tengo un millón un millón de personas porque mar de plata tiene un millón de personas y son todas para cristo este que no están todas en el redil las tenemos que ir a ganar las tenemos que traer al redil que el señor ha hecho así que estamos felices contento y hoy a la mañana tenía una reunión con los pastores a la mañana y ahora dentro de un rato tengo otra reunión con pastores también este y estamos hablando un poco también de esto de que que ya se está como percibiendo la lluvia tardía la lluvia tardía esa que era necesaria que cayera sobre los campos de israel para poder levantar la cosecha ya los campos están blancos ya están listos y bueno nos toca a nosotros levantar la cosecha y cristo libera internacional es una herramienta muy poderosa que dios ha entregado a la iglesia porque no es una organización que levanta iglesias ni roba gente sino que sencillamente capacita a todos los aquellos pastores apóstoles maestros o sea que los cinco ministerios pueden ser edificados con este ministerio de liberación y yo le cinto a los pastores hermanos amigos que en este momento nos están viendo a través del mundo entero de que puedan anotarse todo gratis y realmente le va a dar vuelta la cabeza como me la dio a mí tengo 75 años más de 60 años de creyente 50 años de ministerio nací en una iglesia pentecostal y conociendo todo lo que es liberación al modo antiguo pero cuando empecé a indagar sobre este ministerio y la forma en que dios empezó a usarlo creo que es una de las formas que dios dijo que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas para este tiempo y esta es una es una donde cada uno puede ser envisionado empoderado para hacer la tarea que jesús mandó hacer echar fuera demonios sanar enfermos resucitar muertos y a los pobres anunciarles el evangelio que hay buenas nuevas de salvación y hay vida eterna que el tiempo nos no se ha terminado sino que estamos en el mejor tiempo apostólico del planeta por qué razón en el libro de los hechos de los apóstoles cuando inicia el Señor en el capítulo 2 el bautismo del Espíritu Santo siempre me llama la atención la predicación que hizo Pedro la predicación de Pedro si usted la lee tarda 3 minutos 3 minutos la predicación que hizo Pedro y en 3 minutos llevó 3.000 almas a Cristo y la segunda predicación llevó 5.000 almas a Cristo y la predicación de él no fue nada más que 5 minutos 1.000 personas por minuto llevó a Cristo aquel que estaba lleno del Espíritu Santo lleno del fuego de Dios si el principio fue así cómo será el final antes del arrebatamiento de la iglesia fuego puro fuego puro porque las puertas del infierno se han abierto para luchar contra la iglesia pero gloria a Dios que en este tiempo el Señor ha preparado este ministerio para preparar a toda la iglesia para la iglesia